¿De qué te nutres? ¿Qué nos nutre? ¿Qué es un nutriente? Nosotros estamos acostumbrados a ver carbohidratos, vitaminas, proteínas. No, todos son paquetes de energía. La materia simplemente es una onda portadora de energía. Cuando nosotros vemos cómo la luz solar aterriza a través del proceso de fotosíntesis, pues tenemos la glucosa. ¿Pero qué es la glucosa? Luz virtual, luz que se ha condensado. ¿Y qué haces tú? Liberas esa luz y la conviertes en energía. Así que se trata de liberar la luz, de liberar la energía, de comprender la vitalidad escondida y luminosa en cada uno de los alimentos, en cada uno de los nutrientes. Se trata de ver también cómo con nuestra actitud, si se quiere, con nuestra bendición, podemos cambiar la cualidad, la calidad de los alimentos. Estamos aquí para volver a cargar energéticamente de nuestra humanidad aquello que comemos. ¿Y qué es lo que comemos? Pues luz, agua, relaciones humanas, nos alimentamos de nuestras emociones, de nuestros sueños, de nuestros pensamientos. Todo en este contexto es un prodigioso nutriente energético. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!